Ya lo sabéis todos, comienzo a cantar y continúo al público, mira Hay que brindar amor, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, hay que darle gracias siempre ¿A quién? A la vida ¿A quién? A la vida No, oigo A la vida No, no, no Oye, abre tus ojos, que ríe arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, nos vamos Un, dos, tres, sí La verdad Con grito, con grito ¡Hey! ¡Hey! Y hoy en… Mira por arriba Disfruta las cosas hermanas que tiene la vida Abre tus ojos Fíjense arriba ¡Disfrútalo con la huella! ¿Dónde están las niñas bonitas? De arriba en Marte Madrid ¿Dónde están las chicas, las mujeres? A ver, a ver, a ver, a ver Escucha esto Lucía, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Se quiera, te quiera, te hagan La frase de quiero Por eso me extraño Que mi gente te amo No estamos juntos Más que ser enamorado Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor